Las 6 con 13 minutos, muy buenos días y qué gusto saludarte nuevamente con toda la información del tiempo. Una mañana bastante agradable en la ciudad de Guadalajara, ya planeando el fin de semana. Y vemos la imagen de satélite del sistema frontal número 35 en parte del norte y noreste de la República avanzando hacia el sureste, dejando muy bajas temperaturas, también algunas lluvias, como vemos en los mapas de pronóstico. Estas se presentan de moderadas a fuertes en el noreste, oriente y sur, conforme va avanzando este sistema frontal, también dejando alto oleaje en el litoral del Golfo de México. Mientras tanto, para el resto del país, como vemos en el noroeste y occidente, continúa el cielo despejado, baja probabilidad de lluvia, así como temperaturas todavía un poquito frías al amanecer. En Colotlán amanecemos con 5, alcanzamos 26 por la tarde, vemos el lago de Moreno con una mínima de 6, y el de Guzmán mínima de 7, y para la región de la costa 25 y 32, respectivamente, para Puerto Vallarta y Cihuatlán, con mínimas también bastante agradables de 17 y 21, que es lo que nos espera aquí en la ciudad de Guadalajara. El día de hoy, una temperatura máxima de 26, continúa el cielo despejado, el viento en calma, también será una tarde tranquila como la noche, vemos despejada y una temperatura que no desciende tanto, se queda en los 14 y los próximos días sí continúan las mañanas entre los 9 y 10 grados. Hay más información, continúa con nosotros aquí en las Noticias GDL. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!